La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Oh Santísimo Esposo de María y Padre Adoptivo de Jesús «Infinitas gracias doy a Dios Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te sale María Llenares de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Representémonos el viaje de María y José hacia Belén Llevando consigo, aún no nacido Al Creador del Universo hecho hombre Contemplemos la humildad y la obediencia de ese divino niño Que aunque de raza judía Y habiendo amado durante siglos a su pueblo Con una predilección inexplicable Obedece así a un príncipe extranjero Que forma el censo de población de su provincia Como si hubiese para él en esa circunstancia Algo que le halagase Y quisiese apresurarse a aprovechar la ocasión De hacerse empadronar oficial y auténticamente Como súbdito en el momento en que venía al mundo ¿No es extraño que la humillación que causa Tan invencible repugnancia a la criatura Parezca ser la única cosa creada Que tenga atractivos para el Creador? ¿No nos enseñará la humildad de Jesús A amar esa hermosa virtud? Ah, que llegue el momento en que aparezca el deseado de las naciones Porque todo clama para ese feliz acontecimiento El mundo está sumido en la oscuridad y en el malestar Buscando y no encontrando el alivio de esos males Suspira por su libertador El anhelo de José y la expectativa de María Son cosas que no pueden explicar el lenguaje humano El Padre Eterno se halla Si nos es lícito emplear esta expresión Adorablemente impaciente por dar a su Hijo único al mundo Y verle ocupar su puesto entre las criaturas visibles El Espíritu Santo arde en deseos de presentar a la luz del día Esa santa humanidad tan bella Y que Él mismo ha formado con tan especial y divino esmero En cuanto al Divino Niño Objeto de tantos anhelos Recordemos que hacia nosotros avanza lo mismo que hacia Belén Apresurémonos con nuestro deseo El momento de su llegada Purifiquemos nuestras almas Para que sean su mística morada Y nuestros corazones Para que sean su mansión terrenal Que nuestros actos de mortificación y desprendimiento Preparen los caminos del Señor Y hagan rectos sus propios senderos Continuamos con la oración final Acordaos oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya A todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en vos oh Jesús Que sois la misma verdad Venimos a exponeros toda nuestra miseria Ayudadnos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos de vuestra encarnación Y de vuestra infancia La gracia de la cual nosotros necesitamos tanto Nos entregamos a vos oh niño Omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que En virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica Amén Después de la bendición Les invitamos a continuar Con el villancico preparado para hoy día El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Salve María Vamos ahora A comentar la música Vos repousáis De autoría de Dr. Plinio Correa de Oliveira Y musicada por sus hijos La letra dice Vos repousáis Vos repousáis O Rey Eterno En un augusto y mísero presebre Y el mirar de vuestra madre Derrama sobre vos Tesoros de respeto Y cariño Jamás un corazón materno Amó Más plenamente a un hijo Y nunca un hijo amó Tan plenamente Y tan enteramente Su madre Oh mi Jesús Vos sois tan grande Y al mismo tiempo Tan pequeño Siendo infinitamente Más grande que nosotros Vos nos causáis Ternura Y compasión La infinita majestad Bajó a la tierra esta noche Y para nosotros Se transformó En gozo En sonrisa Y en ternura En esta música Vamos a escuchar Muchos contrarios armónicos O opuestos armónicos Doctor Pino Le gustaba mucho En hablar De los contrarios armónicos Pero ¿Qué es un contrario armónico? Les doy un ejemplo Son cosas Aparentemente opuestas Por ejemplo Un sonido muy agudo Y otro sonido muy grave Pero cuando se juntan Se hace un bello acorde Otro ejemplo Un ejemplo culinario Tenemos algo dulce Y algo ácido Entonces cuando se juntan Queda el famoso agridulce Quien ya comió Un pato a la naranja Sabrá Que bueno es esto Entonces Los contrarios armónicos Son cosas opuestas Que aparentemente Se contradicen Pero no Cuando se juntan Dan maravillas Y Dios Les conta un secreto Dios también tiene Sus contrarios armónicos Y también En la creación Puso muchos contrarios armónicos Ponemos el ejemplo De San José San José Era un varón fuerte Pero él era un varón muy delicado Tenía mucha nobleza La Virgen María La Virgen María Ella fue virgen Y madre al mismo tiempo Pero ahí por un milagro ¿No? San José San José Él era carpintero Pero también Era el príncipe De la casa de David La Virgen María La Virgen María Ella Era una simple Criatura Pero Ella fue la madre Del creador He visto Cuántos contrarios armónicos Tenemos Y Doctor Plinio también Tenía Esta En este poema Puso muchos contrarios armónicos ¿No? Jesús Vos sois tan grande Y al mismo tiempo Tan pequeño Jesús Allá Acostado en la manjedura Y Cuántas maravillas Podríamos decir Sobre eso Los contrarios armónicos Que Dios puso En la Sagrada Familia Pero Dejamos para otra oportunidad Y escuchemos Esta linda melodía Vos repousáis Vos repousáis Ó Rei Eterno No augusto E misero Presépio E o olhar de Vossa Mãe Derrama Sobre Vós Desouros de respeito E cariño Jamás un corazón Materno Amó Mais Ternamente Un Filho E nunca O amor Tão Plecamente E Tão Inteiramente Su Amor Oh Meu Jesus Vosso Estão Grande E ao Mesmo Tempo Tão Pequeno Sendo Infinitamente Maior Do que Nós Vós Buscais Ternura E Corrompa Ternura E A Infinita Majestade Más San Vos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!